En los cruzados subí un video donde se atraviesa un señor y un carrito rojo Fue en ese crucero Pero ahorita voy a hacerle, voy a quitarle el zoom a mi celular Para que vean más o menos hasta donde estamos Ok Este es uno de los trenes más pesados que tiene Ferromex Creo que tiene unos 14 mil toneladas Espero les guste este video Aquí todo esto es una subida, una pendientita aquí chiquitita De algún kilómetro y medio yo creo, dos Pero está pesadísima Ahorita van a escuchar el sonido de las locomotoras Y les recuerdo que estamos en Tlajomulco, Pueblo Miren que chulo se ve Parece gusanito Tlajomulco, Pueblo Tlajomulco, Pueblo Que chulo se ve esto Ahí vienen las potencias distribuidas A ver Sirve de que en el video me votan Que motores suenan mejor Las dos locomotoras de adelante eran General Electric Y estas que vienen aquí a medias Son EMD Las de adelante eran Ambas modelos General Electric ES44AC Y estas son EMD SD70ACM Miren la 4012 No se, mucho que no la veía Mucho que no la veía Que hermosas locomotoras Ahí vuelven a virar Perdón es que Increíblemente está haciendo mucho calor aquí en Guadalajara Pero hoy está haciendo mucho, mucho, mucho aire Estas son 104 unidades totalmente cargadas Vean que chulada No lo olviden cuando estén filmando un tren No lo olviden No lo olviden Pimienta negra recién molida Ya pues Mejor me caigo Es que eso parece pimienta lo que llevan Aunque son peles de fierro Miren si se fijan Ya la colita Ya va algo ya más entonada Más rápida ¿Por qué? Porque ya se venció la pendiente Todo eso que ven ahí al fondo Es eucalipto Así cuanta cosa Aquí en Tlajumilco Como ven mis guetos Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse Y compartir el video Bye Bye Bye